Deseo que los hombres me busquen como locos Y lo convierten en un bloque de diamante Si te digo que ahora el Minecraft está de moda Que asco me acaba de estar haciendo eso En este vídeo os voy a explicar por qué el Minecraft está de moda Y los mejores memes al respecto ¿Cómo te quedas? ¡Wow wow wow! Da las review Mini Bien pues como sabéis el Minecraft vuelve a estar de moda Así que os voy a traer una recopilación de memes Que básicamente me van a dar flashbacks de Vietnam Porque yo soy de los jugadores de Minecraft originales Mi cuenta era de las que valía un euro o dólar En el año 2010 Y ya ni siquiera me acuerdo del acceso a mi cuenta Pero eso es otro tema La cuestión es que para que veáis que soy uno de los verdaderos jugadores más originales de Minecraft que hay en el mundo Esta construcción que estáis viendo de fondo es mía La hice yo solito Y este es el final de la construcción ¿Eh? ¿Habéis visto alguien hacer esta clase de construcciones en Minecraft? ¿Verdad que no? Pues suscríbete Literal lo hice yo solo Tardé 70 horas en hacerlo Impresionante No sé como tenía tanto tiempo libre para hacer esto Si no conoces Minecraft no te preocupes Porque mientras veamos viendo los memes Voy a ir analizando Analizando Y explicándoos Cómo son y por qué son los memes así Suscríbete Y como sabéis que soy muy bueno con vosotros Vamos a empezar por Uno de los mejores Esto que veis aquí es un creeper Oh me Que para quien no lo sepa Es un bicho hijo de puta Que te viene por detrás Y explota Es un asco de bicho Literalmente Más aún que los que comentan Que el perfil pone Impetil Que asco que das Que asco que da este cerdo Que asco que da este puto cerdo Hacer empatía no Lo siguiente Hacer empatía Es repulsivo Que asco de pavo Que asco de pavo Si llamo envidia lo que tiene Para por favor Si llamo envidia lo que tiene Exactamente Envidia de mi casa de Envidia 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 de mi casa de tierra Uno de los mejores que he visto hasta ahora Pero realmente que son los memes de minecraft Sin un poco de humor negro Como el que vais a ver a continuación Mamá Se hace un aborto Lo que el niño ve No se puede conectar al mundo Nada como un poquito de humor negro Para alegrarte el día Esto es buenísimo Oh my god man La esmeralda más grande del mundo se subasta Y un maldito aldeano intentando comprarla por tres de trigo Para los que no lo sepa los aldeanos son unos cerdos y cerdos Hijos de p*** Nada más los veas tienes que matarlo con tu espada Y si no tienes ninguna espada puñetazo limpio Pero literalmente los aldeanos son el más claro ejemplo de usurería del mundo Te piden una de las cosas más difíciles de encontrar Y te dan una de las mayores estupideces del mundo Yo mato a un slime El slime Porque básicamente se va dividiendo Y se va haciendo cada vez más y más pequeño Y es una pesadilla El símbolo universal de la paz Esto es 100% real Pero es así en todos los juegos Si te agachas y te levantas muy rápidamente Y varias veces La gente entiende Que No quieres matarlo Impresionante, ¿verdad? Esta técnica la tendrían que usar los asesinos en serie Junk Nada como un poquito de humor negro Para alegrarte la vida de Minecraft Ella Él probablemente está pensando sobre otras aldeanas Él Una esmeralda por 8 de arena Es un trato brillante Los aldeanos de Minecraft Mis tratos justos, maldita sea Y absorbo su experiencia Packs en diferentes países México Una chica con ropa Es un pack En fin En... No sé qué bandera es esta Una chica con ropa Pero en España es Los mejores packs de texturas de Minecraft Así me gusta, chicos Esto que vais a ver Es uno de los vídeos más Antisatisfactorios del mundo El tipo se pone aquí A picar Y básicamente nunca hay que picar Estando encima del bloque que estás picando Porque es probable que no haya nada abajo Y te caigas Y entonces ocurre esto Que el tipo no se cae Y entonces te dice Ah, que te pensabas que me va a caer Ja, ja Y al final sí se cae Esto es Muy fuerte Demasiado para ser real Muy fuerte Para quien no lo sepa Estos bichos de aquí Tiran bolas de fuego Y explotan todo Y como que Los edificios son como bloques de Parecen de Minecraft Pues en fin No vuelvas a la escuela mañana No lo pillo porque Yo me quedé en versiones anteriores de Minecraft Ja Allahu Akbar Lo dejé de jugar como en el 2014 Si queréis que vuelva a Minecraft Y haga una serie de Minecraft Dale like al vídeo Y suscribiros a mi canal de WhatTheGame Digo, al canal de WhatTheGame Porque él hará una serie No yo Y ese puto odio Que lo sepáis De repente se ve un creeper en la ventana Y el creeper le dice Invades estas tierras vírgenes Reclamándolas como tuyas Por el hecho de tu presencia Masacras animales inocentes Por su cuero y su carne Destruyes el medio ambiente Y arrasas la tierra Para construir tus monumentos a la vanidad Y aún así Me llamas a mi Monstruo Pues el creeper tiene un punto ¿Qué quieres que te diga? Los huevos son de las Creepers Deseo que los hombres me busquen como locos Y lo convierte en un bloque de diamante Este es bastante correcto La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Esto no es Minecraft Pero es muy gracioso igual Y aquí tenéis a Dallas Calvo En Minecraft Dice Kim Jong-un Tú vas primero Y le invita atrás A meterse dentro Maravilloso Me encanta Me encanta el calzado de diamante De los dos Es genial La mini espada Que parezca más un dildo Que una espada Buaaaaa Este es muy fuerte Dice El abuelo Las cenizas del abuelo ¿Qué carajo es esto? ¿Esto Se supone que es un pico muy largo? ¿O es alguna especie de paraguas? ¿Qué cojones? Nada a nivel de casco Aumenta tu inteligencia Hasta el casco de diamante Le exploto un Creeper Pobrecito Te quiero por ser un pato gallina Hijo de tu Madre Estoy mamadísimo ¿Soy el único que no vio jamás Un pato En estos bichos? Siempre vi una gallina Claramente Quiero decir Los patos no son blancos Ni tienen esta cosa roja Debajo del pico Creo A huevo No vino la puta maestra La puta maestra Perdón por despedirme así Pero tu mamá Me corrió de la casa Y te ves al zombie En la ventana Que está tumbado Que parece que está muerto Cuando se tumban esta gente Esto es muy bueno No sé por qué va a ser tanta gracia ¿Te gusta Minecraft? Super sí ¿En serio los escuchas? La banda de Minecraft Cuando el poseerío Se sale de lo normal ¿Cuánto cuesta decir que no? El pico de madera Mejor que el de oro Y esto lo sabe todo el mundo Le acuqueo el empalador Empalarlos La empresa de Minecraft Añade las abejas Para concienciar A la comunidad de Minecraft Que por cierto Las abejas son muy importantes Para nuestro ecosistema Y la comunidad de Minecraft Lo que procede a hacer es Hacer skins de esta cosa Hacer emojis Que las alas son Los dedos haciéndose O los emojis cabreados Maravillosa comunidad de Minecraft Co-comunidad ¿Qué le vas a hacer al perro? ¿Qué le vas a hacer al perro? ¡Le acabas de matar! ¡Oh! ¿Por qué has hecho eso? De verdad Quien mata a perros en Minecraft Merece la muerte ¿Quién puede ser tan malo Para matar a los perros en el Minecraft? Esto es una recompilación de cosas Antisatisfactorias Como esto Un portal que Tiene los portales en los cuadrados Un enderman practicándola Un cofre demasiado grande ¿Qué es esto? Se supone que Son personas muy pequeñitas ¿Por qué se salen de su sitio los objetos? Escalones De diamante Torcidos Una oveja metiéndose en una cueva redonda Un cofre demasiado grande Que ocultas aquí Los vestidos de tu madre Un cofre demasiado pequeño ¿Qué guardas aquí? ¿Tus preservativos? Una espada de ¿Qué es esto? ¿Bloques de carbón? ¡No es cuadrado! ¡Es redondo! ¡Es redondo! ¡Otra vez! ¡Ha roto la puerta! ¡65! ¡Este es como dividir entre cero! ¡Estás creando un bucle! Un portal de ¿Un cofre? ¡Una antorcha en el agua! ¡El agua no creando roca! ¡Un cofre abierto y cerrado al mismo tiempo! ¡64 stacks! ¡Equipados! Y eso es todo por el vídeo de hoy Si os gustó y queréis crear una segunda parte No olvidéis que compartir el vídeo con vuestros amigos No olvidéis suscribiros al canal de la review Porque automáticamente Solo por suscribirte Te llega a tu casa Una espada de diamante Una bien grande Y como siempre ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Pero no me quiero ir sin antes agradecer muchísimo a mis mejores patreons Y esta es la gente que más me ha ayudado en todo el tiempo que llevo en Patreon Si queréis entrar podéis entrar en patreon.com barra de las review Y ahora voy a saludaros en el vídeo porque son un montón Y quería aprovechar para darles las gracias Así que gracias a... Muchas gracias a vosotros Sois mis top mejores patreons de todo el mundo Así que muchas gracias por estar ahí Y si queréis estar en un grupo de chat especial para la gente de Patreon Puedes entrar en patreon.com barra de las review Gracias de nuevo a todos los mencionados Y hasta mañana ¡Mamuitos niños!